Es que a lo mejor es así, ¿no? Porque... ¡Oh, Dios mío! ¡El título este me estimula! ¡Ivan, eres incapaz! ¡Parece ser obra de Good People! ¿Este de los tontos no está como más loco que antes? Un poco, sí, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Armario, armario! ¡Viene, viene, viene! Lo bueno de este juego es que puedes usar la linterna y cualquier medio de luz sin problema porque no hay nadie que te vaya a apuñalar por ello. Chicos, este no será el Last Corridor. ¿Seguirá funcionando esto, Iván? Last Corridor. Sigue funcionando. Me desapareció. Un poco, ¿eh? Chicos, me he quemado y me ha quitado mitad de jodida. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! ¿Rush? ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿What? Chicos. ¿Qué significa esto? ¡Ah! ¿Qué coño está pasando? ¿Por qué he sido violado? Porque me acaban de sacar del puto armario la fuerza y casi me matan Chicos, ¿qué es esto? Otra vez Ah, no, vale, pulsad W Ah, vale ¿Tiene un reloj? ¿Tiene un reloj? ¿Qué es esto? No sé qué hace, tengo mucho miedo Dale click izquierdo, a ver No, va a reventar eso Creo que es una instracción para el tonto este Ah, sí, porque igual si me lo da abajo A ver, voy a ponerlo Estoy muerto, ¿verdad? Bro No, 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 no Ha matado a Skel Coca Vale, el reloj era para instalarlo Sí Está bien Menos mal que Iván tiene cabeza No, 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 no le tían Creo que estoy muerto Iván me has escameado, no es el código No es el código este ¿Pero qué le pasa a este bicho? Que te la tiene jurada, Iván Espera, voy a hacer un... un tayoken Ya está, Iván, sal Es imposible que... Ah, vale, el primero... Ay, que no ves el nombre de las figuras Me cago en tu puta madre Dime cuantos dados tienen por lo menos, anda, que va Vale, no, el... El primero es el hexágono El segundo es el pentágono El tercero es el círculo El cuarto es el cuadrado Y el quinto... Eh, bueno, pues el diamante este ¡No jueguen, Brawl Fair! El rombo El código no es ese, eh Y no... No, porque no, porque es tan fruta es esta Ops, 0, 0, 0, 09 Introducir... nada ¿Dónde está, Iván? ¿Dónde está? Iván nunca existió ¡Oh O! ¡SUSCY! Ah... Básicamente David... Chosky le dijo a Ivan que estaba a salvo y que podía salir que Ivan salió y murió satúneamente ¡UUU! Vale, si, eres un mortal en el candado, como siempre. ¡Sí, pasa! ¿Por qué? ¿Qué es esta nueva mierda de hierba, no? ¡Vaya pasada! ¡Vaya Dios! Me está literalmente campeando. Que voy a fallar la descripción, al final. No entiendo. Te habitas algo. Mira, si él, ¿cómo quieres cargar algo si el bicho está ahí? No puedo pasar por el lado tuyo como si nada. Y estoy introduciendo el código cancerígeno, tío, y no hace nada. ¿Pero qué mierda? ¿Qué han hecho con esto? Ve, ve a por el papelete, David, ve a por el papelete. Sí, no, pasó por el lado del monstruo, si quieres. Igual cada uno tiene un papelete. A ver, Iván me ha enviado foto... Ah, vale, no, que ya me había enviado foto del papel, pero no me ha enviado una foto de yo rascándome la cabeza. Cabrones. ¿Tienes una utilita para mí? No, me la he consumido. Eh, aquí va a meter... ¿Tienes la llave calavera o no? Sí. Ah, pues... No. Dale Chosky, observa. Vale. ¿Cómago? ¿Freak? ¿Bro? ¿Pro? ¿Joj? ¿Vas a ver si te metes ahí? Hola... Hola. Hola. ¿Qué sé? ¿Qué sé? Estas son las 10 últimas salas, ¿no? Sí Oye, ¿habrán metido algo por aquí? Yo ahora he suscrito una Z, en verdad, esa Me voy a comer el cepo más susto Venga, tío He muerto Estaba un pixel de vida y has fauneado nuestra puta cara Mi avatar estaba... He visto que lo he hecho así en cámara lenta Una vela, hay una vela ahí Ah, vale Por qué buenísimo Seguidlo Pero me tomo las pastillas y voy más rápido Sí, a mí también es falso No, falso no, me lo acabo de comer Oye, sí, ¿verdad? Yo no sé cómo hago para quemarme siempre, tío Me quemo Con el reloj en la mano ¿Pero qué? Tío De relojín, tío Ha escuchado el reloj y ha ido por mí Me ve ¿Qué haces? Te arrojín de la cabeza ¿Dónde está el choski? Pues he explicado mi muerte Yo no lo elegí Lo único que hay que hacer es jugar para All Stars intensamente Para que algo te pase en el cerebro ahí No es porque deja el juego, es porque yo soy normal Era un fake, hijo de la género! Hijo de la LUNA!!! LUNA Imagina los use en serio? Tocaba 99 ¿a losis a buscar un sacrificio en los ice, tío? Puto juego descacharrado de mierda Puto juego descacharrado ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? El te está campando en la pared no salgas Eh, Iván, mi puta tumba, Iván, mi puta tumba Vale, está lejos, está lejos Iván, Iván Pero, o sea, ¿qué hago si me escuchas salir del armario? Ahora ha dejado lo suficiente, ¿no? Una pollísima, oh, es que en serio, ¿qué es esto, hermano? ¿Qué es esta basura? ¿Qué es esta estupidez? ¿Qué es este diseño de bicho gedi hondo y estúpido? ¿Qué tengo que hacer? Ah, ahora no me escucha, ¿sabes? OJÁHHH ¡Ajá! Sí ya se este peda dentro El se gira igual ahí tiene UÍÍÍÍÍÍÍÍÍIÍÍÍIÍ Este... Tío, y yo podría estar también ahí, pero he muerto porque el juego es autista, porque literalmente el bicho me ha venido por la cara, tío. ¡Pero vosotros que hicisteis los... Iván, todo esto no es como he muerto. Yo creo que literalmente el bicho ha dicho... Bueno, está todo grabado. ¡No! ¡Ay, bien, otra vez! Chicos, toca la flor 2, lo ven que han hecho en 3 años. ¡Oh, Dios! ¡Vaya culo de que tú! ¡Vaya culo de que tú! ¡Dios! ¡El culo de Iván! ¡Dios, San! ¡Ojo, chicos! ¡Yo también! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Ojo! ¡De Mines! ¡Teta B! ¡Dios! Oye, ¿soy el único que has dado uno de vida? Yo estoy también muy lo... ¡Hola! ¡Eh! ¡Claro de Iván! Tú, tú, acercáos a esto. Mira, si interaccionáis con esto, parece que falta como... que hay que tener como un bulbo de luz o algo así. ¡No, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Más motores! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver, no! ¡Podemos empujar esto! ¡Cooked! ¡No! ¡No! ¡Aquí se fue! ¡En eso se fue todo el presupuesto, eh! ¡A ver! ¡Ese es...! ¡Incapaz! ¡No va, David! ¡No están en ese camino! ¿No funciona el botón? ¡Mira mi poder! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ojo! ¡Jeje! ¡Vale! ¡Cook! ¡101! ¡Aquí empezamos! Es literalmente una mineshaft. ¡HOLLO! ¡Chicos! Creo que tenemos que abrir el... 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 ¡Hala, que bojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Jajaja! 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 Y yo pensando que había venido un monstruo nuevo, ¿sabes? ¡Pss! ¡Pss! Lo peor es que... Pues nada, Ivan, a la puta mierda tu... nuevo posible logro. Lo peor es que... ¡Es que hay luz! ¿Por qué? Y... 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 Y eso te... y eso te habría matado si no hubieras tenido el crucifijo, ¿eh? Tengo glow stick. ¡Ey! Aquí está la siguiente sala. ¿Qué ha sido subido? Escucha una risa. Escucha una risa. No, no, no. Es que hay que hacer cuidado. ¡El techo! ¡Mirad al techo! ¡El techo! ¡Hay algo ahí! ¡Hay algo ahí! ¡Mirad! ¡Es verdad! Ivan, aquí, aquí, aquí. Sí, sí, aquí hay algo en el techo, pero... ¿Es un screech blanco? Soy yo... Es un screech, pero un color blanco, ¿no? Uy... Bueno. A lo mejor no hay que pasar por debajo de él. ¿Y si le tiro un glow stick? ¿Tiras a lo tú? ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dale un logro! ¡Dale un logro! ¡Dale un logro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirad! 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 ¡M a rato! ¡Mirad! ¡Mirad! Vale. Vale, eh... Es que... No vuelvas a meterte... en el mismo armario que te has metido ya una vez. Si yo quiero... Aparece un monstruo raro. Y ahí esperar 100 habitaciones luego. Es que, ¿cómo se consiguen los...? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, es que él le ha flotado la cabeza. ¿Os han movido hacia vosotros el AIS? ¿El AIS entre el caballero habrá ido hacia vosotros por alguna razón? Tú, hay algo. ¿Ni siquiera me explica qué acaba de pasar? Son moscas. Están volando por encima moscas. Iván, Iván. Eh, si pisas los huevos algo te pica. Iván ha muerto. ¿Por qué te ha matado? Eh, survive a swarm of Gloombats. No, no, me estaba quitando vida. Me lo he tenido que sacar de encima como moviéndome un montón. ¿Qué? Cooked. Estas protegido por Luna No, toma Algo está pasando Algo está pasando No, no está pasando nada Sí, en mi cámara ¿Qué está pasando en tu cámara? ¿Qué pasa en tu cámara? Me estoy como... Dos viñetas de arriba y de abajo Se están cerrando Hasta que me estoy volviendo todo negro ¿Qué? Coged Uncoged ¿Vas a morir? Chicos ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué muerdo Así que has conquistado el hotel Y lo hiciste así Congratulación ¿Qué? 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 Qué cago de otro mellano? ¿Qué pasa? A ver Ivan Hay que darle fuerza Dios Ay, que bonita Mira, aquí hay cofes que están cerrados por lianas y no se pueden abrir Sí, es cierto Es verdad, tengo un mechero, a ver Ah, con esto, con esto, con esto ¿Con qué? Yo quiero me salta la cara, a ver No sirven ni para eso, tío Ahora, ah, ah ¡Más viene! ¿O no viene? ¡Moscas! ¡Qué desagradable! Otra vez ¿Y cómo me he quitado los moscas de encima? He muerto, he muerto ¿Qué? Ah, que es quitándose la luz Ah, yo que sé, tío No, yo que sé Pero acabas de crucificar al Al que se ríe Literal, a tomar por culo, tío ¿Sabes? Yo sé que le tenía fe al Al Flor 2 Y de momento La verdad es que me ha sorprendido Es peor de lo que podría haber imaginado Dios Yo es que, tío Yo no sé Yo es que La primera partida he muerto por un rato Porque no lo sabía encontrar varios La segunda he muerto por moscas Que no sabía cómo se contereaban No, es que No me lo estoy pasando bien No estoy sintiendo miedo Solamente me estoy molestando Si hay alguien en su casa jugándole Pensando, qué guapo, tío De momento, de bichos no Estas para abrir generadores A dos alas Pues ha sido complicado, la verdad No quiero jugar esto más Que hay que romper la otra, esto ¡Aaah! Es que... Me ha pegado, me ha pegado Screech Me ha pegado Screech Que ni me ha escopado a ningún momento No, he muerto Otra vez, tío Me ha pegado por el mismo B ¡Aaah! ¿Qué quieres? Muérase de nuevo Te vas a la puta mierda Ya no Buah Voy a hacerlo Me muero Y si vamos fuera aquí Yo sé que subir a la escale No, estoy muerto, tío Porque viene a por mí Cuando suelo ver nada No sé si me puede agarrar Desde las escaleras Pero... Eso me ha dado susto Ah... Eh... 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 Bueno, chicos Hasta aquí Es que he muerto, ¿verdad? Dios... Tío Tío Dios... Esta madre... Obsession hasta conmigo, tío Otra vez, estoy escuchando a Fear, tío Oye Pero... Tú que está en la otra... Eh... Paso, tío Me mato Es el mismo momento Ya está, tío No sé yo qué opinar, eh Referencia Esto es una puta referencia a Isle Esto es Isle Literal A Glauzec Le han copiado el armario a Pressure Me cago en la puta Qué resumen negativa se abrevar esto Toma, lo Ha muerto Es un Dracovic Es que oleras infinitas Sí, jugarlo vosotros A ver qué pasa Ah, está por ahí el demo Oye, tío Este bicho está en todos lados, ¿o qué? Te lo juro, qué pesado es Como los ojos esos de... Del Dros normal Sí ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué joder, este! Me cago en la puta Qué chusto Ya está, ya está Te tengo, te tengo ¿Qué jodas? La verdad es que este comparado ya con el Life Station de Pressure es muy fácil Otra vez, tío Me cago en la puta Te va a pasar como chonquitos Es que está hasta la polla eso, chonquitos Literalmente se han copiado todo lo que han podido de Pressure Me voy a cagar en todo La han hecho en un día a la puta O sea, eso era mentira Lo de que la estaban haciendo La han hecho el último día Como los deberes Sí, sí, sí Eso es un escondite, no sé Está gracioso Yo pensaba que era una tubería de Mario Ya, hostias Avanza, 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 avanza Por aquí La otra vuelta Ya sabes cómo va, ¿no? Sí, este no me acuerdo de cómo había Este es un tremendo toca-pelotas Sí, lo peor es que aparece siempre Siempre En cada partida Hostia, cuál es la gente ¡No! Eso no era Hostia, cuidado El protagonista Voy a ser donde vas Es que va por ti ¿Qué has hecho? Hostia, acá has pichado la cuerda, creo Cago en todo lo que ha habido ¡Iván! Pichos mierdas Pero son como unos Grakovich raros Me gustan Te caen bien hasta que te matan por la séptima vez Como Chusky ¡Ay, la puta madre! Y te desorientan Hay que flipar ¡Vamos a ver! De Grakovich este Oh, cuidado Eso no lo escucha Ya ¡No! ¡Vamos a ver! Iván, me ha venido Grakovich A mí también me ha venido Grakovich Me ha venido Grakovich El de los ojos Y el de Pss ¿Cómo miro el de Pss? Si está el de los ojos ¡Vamos a ver! ¡Valde! Vale Borgich No No No, si esto dura un cojón. ¡Ay! ¡Hostia, me he caído! Yo también. Vale, ahora prepárate, prepárate. ¡Mario y Luigi! ¡Hola, qué es esto! ¡Hola, qué malo! ¡Mario y Luigi! ¡Corre! ¡Corre! Me da una hostia en la boca. Prepárate para girar para un lado o para el otro, dependiendo de donde vaya la luz. Es mi fin, Iván. ¿Te has ido por el lado equivocado yo también? Yo también me he ido por el lado equivocado. Me he ido a los pinches, no me doy tiempo a reaccionar. A mí tampoco. ¡Gracovic! ¡Estabo en Gracovic! ¡Gracovic! ¡Toma, toma, toma! ¡Dame, Senkai! ¡Dame! Esta es mi tumba, me ha desorientado completamente. ¿Me jodas? Sí, sí, me ha matado. ¡Oh! ¡Bowser! Ahora se ha convertido en una broma, Iván. Pero es una probabilidad baja de que aparezca, ¿no? Antiguamente. Sí, súper. Literalmente le han quitado la gracia al bicho y la existencia del bicho. ¿Qué resumen negativas al comer este juego de golemia? Ahora este bicho es pasivo prácticamente en todas las salas. Aparece en verdad demasiado. Creo que se estará. Creo que se estará. Ya de por si... Que fuera el profesional. Viene. Oh, no. ¡Ivan! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Si dirías que eso fuera su tumba. También, Iván. El bicho ese está muy quemado, eh. Todos los bichos. Deberían haber puesto todos los bichos nuevos. Es que eso es lo que deberían haber hecho. No... Eh, bien, eh. Ven, ven, ven. No ilumines. Vaya, pardito. Joder. Vamos a ver. Tenías uno pegado ahí. Hostia, puta. ¿Es en serio? Toma, toma. Y un... Ya debe de por si acaso. No me lo... ¿Qué? ¿Qué? He fallado las Kirch. Que se me cae en el armario, tío. Que se está apurado. Quieto. Quieto. Tema. 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 Tema ya. Tema. ¡Vistante, un fin igual! No se acaba. Viene estos infinitos, es lo que quiere decir. Es que no se ve, cuando rompo las maderas tengo que racionar ¡Tiego! ¡Hala! ¿Ivan? ¡Que den por culo! ¡Sigo por aquí! ¡Ah, que sigue! ¡Me cago en la puta! ¡La madre de todos! Nada, que estos siguen serios ¡Pare de que estos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! A correr A correr Es bueno lo que te dije de Indiana Jones Sí, bless for power, yo encantado Pulsa, pulsa, pulsa Aquí encima te obliga a descostar el espacio FISLOCATE ANCOR AN INPUT CODE 6-0-7 Venga, venga, venga Ok 6-0-7 On Press for instructions B6-4-2 Joder, encima la escucho Joder, te has de guiar por los cascos Joder, ¿Sigue viniendo? Bueno, que no Por ahí no puede pasar Nunca digas, nunca Menos uno. Seis, cuatro, uno. Otro uno. Ah. Wow. Peor que las salas finales del pression. Son cuatro pilares. Es que el pression ya era largo al final del pression, pero esto es una puta forma. Imagínate estar una partida aquí entera llegando hasta el piso a 100 para luego morirás. No, hombre. Otro se... ¡Hostias! Más de las tijelas. ¡Joder! Tengo que estar atento al puto script aún, tío. Echarnos el pico de dejar que funcione su script. No sé. No, ¿qué? ¿Qué te ha matado? ¿Es el ducho? Me ha matado algo por detrás. Te lo grabamos. Ah, o sea, hay más de uno. O sea, cada vez que quieras hacerte una partida vas a tener que pasar por todo eso, macho. Macho es que he arrepentido para siempre. A ver, no creo que haya narañas en medio de... ¿Lego? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? Ah, estaba bien. El lento. Ese es el lento. ¡Oh, Dios! No, no, no. No es. ¡No, no, no! ¡Círculo, chicos! El círculo en el de mi de los... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Iban a estar muerto! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! De lejos el de los ojos es el que más me ha gustado. Si es el más original y el más guay. Vamos más rápido, eh. ¡Iban! 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 ¡No, no! ¡David! ¡Oh, Dios mío! ¡No, David! ¡No sabes ni cómo estás vivo aún! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! 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 ¡Vamos cayendo poco a poco como las fuerzas! ¡Ay, Dios mío! ¡Queda uno! ¡Ahora, ahora! ¡No, no, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora, ahora! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Corre, corre! ¡Viene enfrente! ¡Viene enfrente! ¡Viene enfrente! ¡Tavi! ¡Uy! ¡Uy! Me había metido con retraso, ¿eh? ¡El Juma había metido con retraso! ¡Ey! ¡Tavi! 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 ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh! ¡Ooo! ¡Eso! ¡Tavi! Me he cogido la puerta incorrecta. ¡Good people se llama el bicho que me ha matado! ¡Sí, hombre! ¡Buena gente! Good people! ¡Buena gente! Lo ven, tío! Button? Ha llegado a las 100. ¿Por qué vuelven a estar todas las entidades del piso 1 en el piso 2? El único que tendría que aparecer en todo caso es la figura que sí que la hemos visto que ha bajado con nosotros en el ascenso. Pero, esto siendo un juego de miedo en el que el elemento de la sorpresa es súper importante, van y nos vuelven a poner a SICK, a RUSH, ANBUSH, HALT, OJOS, SCREACH, DUPE, HIDE... Nos los vuelven a poner con mecánicas que parecen puestas como una pegatina. No quiero volver a comerme el mismo plato con distintas tonterías, quiero ver nuevas ideas, nuevos bichos acojonantes. Pasar del piso 1 al piso 2 no significa nada porque vuelve a estar absolutamente todo lo que ya estaba en el piso 1. Y esto de añadir mecánicas adicionales ¿por qué? ¿Por qué tenéis que hacer que ahora HIDE tenga un minijuego estúpido cada vez que te escondes? ¿Por qué no puedes volverte a esconder en el mismo armario, en serio? Y para colmo, si fallas el minigame o te intentas volver a esconder donde no puedes, se te llevan la mitad de la vida. SCREACH nunca fue un buen concepto y odio que aparezcan absolutamente todas las salas del segundo piso. Además de que la combinación entre SCREACH y los ojos es injusta, es mortal. En el piso 1 no ocurría tanto porque SCREACH solamente aparece en salas oscuras mientras que ICE suele aparecer en salas con luz. Por cierto, ICE es otra mecánica de mierda cuando tienes que estar buscando 3 bujías en una sala oscura que ni siquiera reconoces. El balance del piso 2 está… está por todos lados. ¿Por qué poner a la figura cada 4 salas, tío? ¿Por qué ICE no deja de aparecer todo el rato? ¿Por qué Halt siempre aparece en la misma puerta? ¿Por qué vuelve a estar Ruse en el piso 2? ¿Habéis creado a Blitz para la backdoor y ya os habéis quedado sin ideas o qué pasa? Y sobre los nuevos enemigos, me parecen de lo peor, no tengo casi nada bueno que decir. Cuando sacaron la actualización de la backdoor me di cuenta de que el equipo de Doors poca idea tiene de cómo funciona su juego, lo cual parece absolutamente mentira porque las Rooms es una de las mejores experiencias que he tenido jamás. Pero de verdad que no encuentro razón de ser para Jiggle y los Gloombats y Jiggle pero gordo. Estos son los 3 únicos bichos nuevos en este piso. Jiggle es otra mecánica tan estúpida como Screech y ICE. Te podrá asustar las primeras veces pero tras la tercera vez acaba siendo molesto. Las moscas estas raras, si bien me gusta que no sean directamente agresivos sino que te atacan si tienes una luz, simplemente no dan miedo. Están ahí solo para activar la fobia a los insectos. Ah si, y para hacer otra mecánica super molesta que es no poder tener una luz en una sala oscura. ¿Y qué voy a decir del Jiggle gordo? Ya me molesta que Jiggle sea literalmente Screech pero blanco, como para que encima copiéis ese Screech blanco y le aumentéis el tamaño y digáis que es otro bicho distinto. La sala 150 es una cortada de rollo inmensa. Es una de las razones por las que no quiero jugar a este juego y no quiero pasar de la sala 150 para acabar este juego. En general, el piso 2 me parece una pérdida de esfuerzo. Muy buena presentación visual, muy buenos sonidos, muy buena música, pero no tiene nada coherente ni interesante que presentar. Todos son un montonazo de mecánicas que se les han ocurrido, con modelos baratos y que no dan miedo, y con mecánicas que están hechas a la mitad. ¿Nadie del equipo ha considerado que a lo mejor dos de estos bichos grandes te pueden acorralar y matar injustamente? Porque nos ha pasado. ¿Nadie se ha dado cuenta mientras probaban el juego que la luz esta es casi imposible de discernir en el poco tiempo que te dan? ¿Que las partículas se te quedan en medio de la pantalla y que no sabes hacia donde van? ¿Nadie ha pensado que hacer fuego, amigo, en este juego es una mala idea? ¿Y a quién le gustaría jugar con esta mierda repartida por todo el suelo? ¿Por qué hay tantas mecánicas que tienen que ver con la cámara? Tengo que mirar abajo para no tragarme un snare, no comerme unos huevos de estos, no mirar a los ojos, al mismo tiempo que tengo que estar mirando arriba para no comerme a uno de estos otros bichos, mirar alrededor para encontrar las jodidas bujías, saber por donde voy y evitar que Screech me coma. ¿Por qué hay todas estas mecánicas que se contradicen entre ellas? ¿Qué tal si hubierais hecho algo como las rooms? ¿Todas sus mecánicas son coherentes entre ellas? ¿Generan tensión mediante falsas alarmas y silencio? Son fáciles de entender y se basan en dos cosas, tu tiempo de reacción y tu conocimiento de las salas. ¡Eso es un trío que he querido superar durante mil salas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!